Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo Y nada, vamos a darle al Captain Tsubasa Permitidme cerrar zoom un momentito, voy a exponer el volumen de esto Vale, ya está puesto el volumen, ya está todo ajustado Uff, perdonadme que yo tengo la pantalla muy grande Vale, así está perfecto Pues nada, he admitido una nueva actualización, la he admitido hace dos días Pero no he tenido tiempo, he estado bastante liado Con el proyecto este nuevo que estoy haciendo del Nazuma Eleven Y bueno, unas cositas y otras cositas que no tienen nada que ver con esto, las cosas de Youtube y tal Entonces bueno, he estado bastante liado y no he podido entrar hasta hoy Pero sé que hay actualización Han admitido actualización, de hecho bueno, he hecho los eventos Aunque no he podido grabar, a eso me refiero Y nada, traigo el vídeo hoy, dos días tarde Pero bueno, más vale tarde que nunca, así que lo traigo Vamos a hablar un poquito rápido del evento, de las noticias Han hecho correcciones Han metido aquí error Y este problema, bueno, ha habido dos errores, dos problemas Voy a hacer esto un poco más grande Ahí Vosotros lo veis en el mismo tamaño, pero yo lo veo un poco más grande Bueno, han solucionado dos problemas Han metido un traspaso, una campaña Que bueno, son varios traspasos Y dos eventos, que en realidad es un evento Pero bueno Los problemas, nada Han arreglado unas características Unas cartas Tampoco es que nos afecte mucho Porque al fin y al cabo, bueno Entre que casi nadie se ha dado cuenta de esto Yo entre esas casi nadie Y luego, que bueno Que hacen un poco lo que quieren Pues tampoco es que lo hayamos notado Vamos a ir primero a historias de evento A repasarlas así por encima Son estas dos Esta y esta Es la segunda parte del San Valentín El evento de San Valentín Los dos de Furano Y luego consigue un hat-trick Vamos a empezar por este Y bueno, el duelo este de la exhibición ya ha acabado En cinco días lo quitarán y meterán algo nuevo Así que en cinco días pues estaré otra vez por aquí Bueno, aquí tenemos como se juegan No hay mucho que explicar Es jugar y ya está El mercado Y cuando juegas Al completar pues te dan estas banderitas Aparte de las gemas Y con estas Bueno, yo las llamo banderas Son cintas Con estas cintas Pues es la moneda Que hay esta vez en el mercado Los partidos son gratuitos Cuestan cero energía Hay también alguna cosa de historia Es básicamente la historia Enamorados de estos dos Empieza en la final En la final del torneo nacional Y se expone que él tiene que ganar el partido Para bueno, ganar, pasar Y todos esos rollos Que no gana Porque al final pierden Pero bueno Bueno, todo eso es la historia En cuanto a esto Pues cuando hacéis un capítulo Os dan las gemas estas ¿Veis? Y aparte de eso Pues te dan la moneda del evento No hay mucho más No hay mucho más Puedes intentar Si quieres hacer el evento Una y otra vez Pero bueno Tampoco Te van a dar más Vamos a ir al tema mercado Ahora Aunque el mercado Es un mercado compartido Entre este evento Y el siguiente Porque por eso digo Que es como el mismo evento Y como veis Pues aquí tenemos dos monedas Es este ¿Vale? Luego está el otro Que ya ha acabado Y está este Pues aquí como veis Hay dos monedas Las banderas Las cintas estas Las conseguís aquí Y las cajas estas De corazones En el siguiente evento Pero bueno Vamos a ver ahora la tienda Y luego vemos el otro evento Con las cintas Pues se puede comprar monedas Se puede comprar De subir rango De 4 y 6 De cualquier habilidad Los de 6 están bastante bien Los de 4 bueno Se consiguen más fácil Pero aún así También están guay los dos Bueno mira De 4 de hecho Ya no me quedan Los he utilizado Ya no me quedan Me quedan de 6 Porque los de 6 No los suelo utilizar A menos que quiera subir De verdad una carta Luego tenemos Los balones de evolución Que son bastante guays También son todos los de 4 Los de 3 bueno Los puedes comprar más Más fácil Los de 4 también Pero bueno Y luego tenemos las cartas Y lo más importante de aquí Son los balones negros Para mí O sea lo más importante para mí Es el balón negro Y el de 6 Si es que tenéis alguna carta Por ahí que no has conseguido subir Porque esto bueno Tienes más maneras de comprarlo En otros mercados Y es más fácil Los balones negros Son los más difíciles de conseguir Los más escasos Y aquí pues los podéis comprar Como veis Yo he hecho una sola vez Las historias Y tengo ya para comprar 48 O sea es bastante fácil Farmear los 100 De hecho puedes 100 Entonces bueno Con esto podrías A un jugador despertarlo Y luego veremos Esta parte del mercado Que es con las cajitas estas Pero eso lo vamos a ver En cuanto veamos Pues el evento Quedan las cajitas Y aquí tenemos el evento De las cajitas Las cajitas se consiguen Jugando Y luego completando Misiones específicas Que lo vamos a ver ahora Tenemos aquí De ahí como se juega Tenemos la bonificación Se bonifica él No hay mucho que decir El señor Bueno este señor No que ya no sé Ni lo que pongo El señor Hikaru Matsuyama El especial El de este evento Luego también tenemos Aquí a un Taro Misaki Y luego tenemos a este Que es otro Dejémoslo ahí De estas secundarias Una de las secundarias Contra las que te enfrentas Pues bueno Este también se beneficia Yo no he utilizado Ninguno de ellos Así que Tampoco se importa mucho Luego tenemos Misiones y mercados En las misiones Ahora mismo No sé si hay diarias O generales Que te den gemas Porque yo Como ya he jugado Pues no sé Si he completado Alguna de esas o no Pero de las que quedan Que todavía no las he completado Pues son las de Hacer un hat trick Tienes que hacer un hat trick Con Chubasa Con Ryo y Shizaki Bueno Con los que te pongan aquí Vale Kisugi Taki No me voy a parar tampoco En todos Hat trick Hat trick Hat trick Y con todos ellos Básicamente es hacer un hat trick Que es meter tres goles Metes tres goles Y ya está Sencillo Esto pues se hace aquí En Bueno En estos partidos En el único que hay Por así decirlo Porque este es el mismo Pero te gasta cuatro veces más De resistencia Veis aquí Múltiplo Múltiplo consumo Resistencia Usa resistencia por cuatro Te recompensas por cuatro En lugar de hacer este cuatro veces Pues haces este una vez Tampoco hay mucho más que decir Y aquí pues obtienes gemas Cuando lo haces por primera vez También la moneda Las cintas Y obtienes las cajas estas de regalo Obtienes cajas de regalo ahí Y aquí nada Como podéis ver Pero las recompensas Estas las obtenéis en los dos Entonces bueno Recompensas de puntuación Esto es dependiendo De los goles que metas Pues te dan cintas Si metes con un jugador Que tenga prima Pues te dan más cintas No te dan cajas Ojito Solo cintas Y el jugador que tiene prima Pues es él El señor Hikaru Matsuyama Cualquier versión de Hikaru Matsuyama Entonces si metes cuatro goles Te van a dar Cuatro recompensas de estas De cinta Y si encima de esos cuatro Metes alguno con Hikaru Pues te van a dar Más recompensas Por ejemplo Si metes los cuatro con Hikaru Pues vas a recibir cuatro recompensas Por meter cuatro goles Y vas a recibir otras cuatro recompensas Por meter los goles Con Hikaru Matsuyama Una recompensa por cada gol Digo una recompensa Porque una recompensa No significa una cinta Una moneda Si no que puede ser Pues varias cintas Vale Lo importante de aquí Son las cajas de regalo En los corazones Eso En las cajas de forma de corazón Y se consiguen aquí Y completando las misiones Completas las misiones Y consigues las cajas En total pues tenemos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 105, 120, 125 Sobre 135 Más o menos tenemos Entonces 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 Si vamos al tema mercado Que vamos a ver ahora las cajas O sea las cartas Se podrían comprar las tres cartas Se podrían comprar las tres cartas Y aún así nos sobrarían Si te sobran En lo que puedes tirar Es en esta Te dan 283 mil Vale O sea cada vez que lo hagas Quiero decir Tú vienes aquí a canjear Y cada uno de estos Lo multiplicas por esto Y es lo que vas a recibir de dinero Si cojo dos Pues en lugar de Bueno no sé coger No tengo pa' 10 Tengo pa' 10 Pues en lugar de recibir 283 mil Pues recibiré 2 millones 830 mil Vale Cada uno de estos Significa una Carta de estas Carta de monedas Pues una carta de moneda Que pillas 10 cartas Pues es Esta cantidad de monedas Por 10 Es fácil Que pillas 5 Pues esta cantidad de monedas Por 5 Y la verdad es que está muy bien Es muy útil Porque son muchas monedas Pero yo esto lo haría Con los sobrantes Pillaría primero las cartas Y luego haría los sobrantes Las cartas Las cartas están centradas En Centrocampistas Y cada una de ellas Tiene algo diferente Esta por ejemplo Es de entrada Y vale Para centrocampistas Y defensas Y bueno Aparte de todas las estadísticas Todas aumentan Todas las estadísticas Y aparte de eso Aumentaría Centrocampistas Y defensas Un 5% Las entradas En un duelo No hay mucho que decir Una técnica de entrada Pues aumenta un 5% La habilidad de entrada Este es de regate Pues este es para Delanteros Y centrocampistas Y aumenta el regate Un 5% Y luego tenemos esta Que es Expresamente Para centrocampistas Y aumenta un 5% El remate Como podéis ver Las tres Están centradas En centrocampistas Esta solo para centros Esta para centros Y delanteros Y esta para centros Y defensas Esta aumenta entrada Esta aumenta regate Y esta aumenta rebate No hay mucho más que decir Básicamente es esto Luego según mejoréis la carta Pues irán mejorando Las características Que te dan Pero bueno Básicamente las cartas Ya las veis Recomendarlas Bueno si Están muy bien Son unas cartas gratis Porque el evento Es muy fácil de hacer Marcar un hat trick A esta gente Bueno ha cambiado los datos Porque son las 9 Y se actualiza Lo que iba a decir Es bastante fácil Meterles gol Es un equipo Débil Un equipo de 150 Si no recuerdo mal Así que bueno Es muy asequible Para cualquiera El evento Y es fácil De meterles 3 goles Como lo haría Pues lo podéis hacer De manera manual Estando pendientes Del partido Y darle vosotros Al botón Cuando queréis Que rematen Y utilizar La habilidad De remate Del jugador Con el que queréis Meter los goles Los hat trick O si no Los ponéis En automático Y para eso Cogeis un equipo Que solo ese jugador Tenga remates O sea Tengo 11 jugadores Pues si quiero Con chubasa Pues a chubasa Le pongo Que mínimo Remate 3 veces A portería Con las habilidades Y a los otros 10 jugadores Pues les pongo Otras cartas De entrada De regate De intercepción Al portero Las suyas Y demás Bueno aquí estáis viendo Las bonificaciones De febrero Las otras bonificaciones Más bonificaciones Más bonificaciones Aquí te dan 3000 Ojito Está muy guay Esta Para cuando entras 7 veces Te dan 3000 Luego me preguntáis Que como es Que tengo tantas gemas Pues de aquí Por ejemplo Aquí esas son 3000 Aquí te dan Otras 50 Aquí otras 100 De aquí se saca De aquí se saca Básicamente Todo el tema De las monedas O sea Todo el tema De las gemas Estas Bueno Vamos a volver Un poco A lo que estábamos Que es al evento Eso Que es fácil De meterles El hack trick Simplemente Se mete 3 goles Es un equipo Bastante débil A ver si carga Si carga Si co Los gacha Ticket Y eso Pasaría de ellos Es un equipo De 150 Es bastante débil Y por supuesto Que yo lo haría En este de 50 No haría el de 200 Al menos Hasta completar Las misiones Una vez que Completas las misiones Si te interesa Algo de mercado Que sea con cintas Que sea con Las banderas Estas Con las cintas Estas Pues bueno Puedes hacer Más Balones Puedes conseguir Hasta 100 Entonces necesitarías 200 monedas De estas Esto puedes conseguir 50 Entonces necesitas Otras 50 Estas 10 Otras 10 Este puedes conseguir Uno que son 25 50 100 Tienes recompensas Varias Y si te acaba todo Pues puedes tirar A monedas Y ya está Tampoco Tampoco hay mucho problema Pues no hay mucho más Que decir de aquí Vamos a ir a ver A los jugadores Vamos a ir a ver El traspaso Bueno Los traspasos Que sea el mismo Pero varias veces Y con esto Pues nada Ya acabaré el vídeo Tenemos Tres traspasos aquí Estos están de habilidades De antes Aunque bueno Han hecho Un pequeños cambios En ellos Y tal Pero bueno Siguen siendo los mismos Tampoco hay Ninguna variación Estos van a durar 8 horas más Y ya los van a quitar Y ahora nos vamos a centrar En estos En los de San Valentín Esto El vale este Se consigue en la tienda El vale este El traspaso San Valentín Veis aquí en la tienda Y aquí lo venden En una cajita A ver si quiere cargar Este El primero Es que os lo pone aquí 3.180 Más un vale De estos De San Valentín Podéis comprarlo De aquí Si queréis Son 33 euros Bastante caro Pero bueno Yo que sé Si hay alguien Que gasta dinero En este juego Pues mira Ahí lo tiene Es que este No lo voy a ver No voy a ver Ni los detalles Ni nada Pasa Luego tenemos Este aquí gratis Que podéis ir De uno en uno Tirando O los de pago Que tampoco Vamos a ver Ahora los detalles Porque el que me interesa Es este Este tiene Como una especie De este Por así decirlo Un nivel De uno al cuatro Bueno Cada vez Que tiras Un traspaso Por diez Tres veces O sea Tiras tres veces Te dan un cuarto gratis O sea Está bastante chulo Y luego Pues nada Tenemos aquí El nuevo Hikaru Machu Yama De San Valentín Un pick up Que básicamente Es que aparece más Y bueno Cositas así Y bueno Y van a aparecer Los prodigios Vamos a ir a detalles Vamos a ver Al nuevo Hikaru Machu Yama Vamos allá Detalles de jugador Aunque hay otras versiones Hikaru Machu Yama Esta es nueva Que alguna gente Me pone en los comentarios Esta ya estaba No, esta no estaba Esta es nueva A nivel máximo Nivel cien Cuatro habilidades Pasan de los diez mil Está muy bien Las otras dos Se acercan Habilidad de equipo Combinación Potencia de habilidad Veinte por ciento Estadísticas de prodigios Veinticinco por ciento Bueno, está guay Potencia de habilidad Un veinte por ciento Y los prodigios Un veinticinco O sea Para un equipo de prodigios Al mismo por ejemplo Se aplicaría Por un equipo de prodigios Estaría muy guay Características especiales Viene con tres Eso está muy bien Cuando se posiciona Como centrocampista Que es oposición Uno Y uno O más delanteros Están posicionados Apropiadamente Potencia Vale Os explico Cuando él está en su posición Que es centrocampista Y tenéis un delantero Él El Hikaru Gana un cincuenta por ciento En su habilidad de remate Ya está No hay mucho que decir Gana un cincuenta por ciento Habilidad de remate Ya está Es que no sé Qué más decir Porque es un poco Pobre Porque solo son las de remate Pero bueno Ahí estamos Hay que ver las otras Proviene que el número De activaciones De habilidades De entrada Disminuye Vale Pues si el sitio Una habilidad de entrada Y la utiliza Y gana el duelo Pues básicamente No disminuye el uso Así que esto está muy bien Yo tengo esto Un defensa Y está muy guay Porque tienes unas entradas Inlimitadas Siempre que ganes La entrada Si el otro te gana Pues no Ya se te gastaría un uso Pero Está muy guay Está muy guay Por lo que veo Este jugador Tendría que tener Una técnica de entrada Y otra de remate No me gusta la combinación No me gustan Los centrocampistas Con remate Pero es lo que hay Espíritu de lucha Tsubasa cien por cien Aumenta en un cien por cien Es potencialidad En los duelos Contra Tsubasa o Zora Pues si te enfrentas A Tsubasa Solo a Tsubasa No vale para el resto Pues aumenta un cien por cien Su potencia de habilidad En duelos Esta me parece La peor De las tres Con diferencia Porque solo te aumenta Contra un jugador Si no te enfrentas Contra ese jugador No te vale para nada Y hay muchos jugadores Como para que te enfrentes Justo contra ese Entonces es demasiado Circunstancial Para mi gusto De aquí la que más me gusta Y a la que le daría Más importancia Es la carga de habilidad La carga de habilidad Está muy muy guay Porque lo dicho Si la ponéis O sea Si ponéis una carta de entrada Mejoráis esa carta de entrada A tope Ganaréis los duelos Y nos bajarán Las de las entradas Por lo demás nada Se puede despertar Lo despertáis Es prodigio Estrella Asia Japón Secundaria Furano Generación secundaria Bla 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 Vamos a ver la carta Que es un remate Por desgracia Es un remate largo Eso me gusta De estas cositas nuevas Que han metido Pues es no largo No tiene que hacer Casi tanto a portería Aumenta con resistencia Así que eso está bien Porque bueno Tiene mucha resistencia 16.000 es bastante resistencia Tiene dos usos Y aumenta la potenciabilidad En un 100% Cuando el atributo Del jugador oponente Es PT No importa tu atributo Aquí importa el del contrario Que sea PT Y disminuye La potenciabilidad En un 50% Cuando el atributo Del jugador oponente Es VI O TC Vale Por lo tanto Cuando este señor Remata a portería Siempre disminuye La potencia Del contrario Si es VI O TC Un 50% Y si es PT Un 100% Bueno no Perdón No disminuye Aumenta Vale O sea En este caso Aumenta el poder De habilidad En 100% El suyo Y si fuera VI O TC Pues disminuiría En 50% El del otro Hay una pequeña diferencia Pero bueno Que básicamente Siempre se te aplica Una ventaja De esta carta Entonces está muy guay Está muy guay Está muy guay Habría que ver La probabilidad De que aparezca El jugador Pero si hay Una buena Probabilidad Está interesante Tirar simplemente Por esta carta Aunque sea Un remate Está Bueno Está guay Está muy chulo Se le podría poner En este Hikaru Pues esta Con una entrada Y si fuese Otro Hikaru Pues este remate Con un regate O un pase O algo así O si es un Hikaru Matsuyama Que sea defensa Pues metes este remate Con una entrada Y ya sería perfecto Aunque los defensas Precieron bloqueo Bloqueo y entrada Pero bueno Vamos a ver La probabilidad De aparición Y con esto Ya concluiríamos Nivel 1-4 Tiras 3 niveles Tienes el cuarto gratis Tienes un 7% Los de 3 estrellas 93% Los de 2 Y en cuanto a él Pues hay un 1% Entonces hay un 99% De que no toque No hay step No va aumentando Según el nivel Que tienes Así que bueno Poco pobrezo Y hay muchos jugadores Demasiados Para mi gusto Yo como siempre No recomiendo Tirar en estos eventos Porque es tirar Las gemas Para nada Son muchas gemas Para un jugador O para una sola carta Puedes tirar Tener suerte Puedes tirar No tener suerte Aquí por supuesto Que los que más Se benefician Son los que tienen De compra Eso está clarísimo Vamos a ver He dicho que no iba A mirar esto Pero vamos a verlo Y básicamente Como veis Los que tienen De compra Van a tener Un 100% Asegurado De 3 estrellas Dentro de este 100% Van a tener Un 20% De que sea Hecaro Matsuyama Y si no Le van a tocar Los otros prodigios Que también Están muy guay O sea que Los que pagan Tienen ventaja Pero claro También pagar 30 pavos Para conseguir Una de estas Pues hombre Duele Duele Sabes Entonces Yo no pagaría Yo no pagaría Por una tirada Tanto dinero Luego puedes utilizar Las gemas Las 3 mil y pico Que te dan aquí Pero bueno Que tampoco Tampoco me agrada La idea No tengo nada más Que decir Espero que os haya gustado El vídeo Está interesante El evento Por las cartas Que te sumen Todas las estadísticas Aprovecharlo Además es muy fácil De farmear Los equipos Son muy débiles 150 Es muy débil El equipo Y bueno Aparte de eso Pues coleccionas Alguna gema Que no está nada mal Así luego Cuando metan Algún banner O sea Algún traspaso Que te interese Pues tendrás gemas Bastantes Y nada más que decir Espero que os haya gustado Ya sabéis De darle a like Suscribiros Compartidlo Muchas gracias Por todo el apoyo Que me dais Y nos vemos En un próximo vídeo